Jujuy, el volcán, una localidad que busca su reconstrucción. Tercera parte de este informe. Horas dramáticas se vieron en Volcán, aquel trágico 10 de enero de este año, en el rescate de las personas que se vieron de pronto impedidas de salir de sus hogares por la fuerza con la que ese mar de barro y piedras caía del cerro e ingresaba sin previo aviso en las casas de sus sufridos habitantes. Julio César se convirtió, sin pensarlo, en héroe de su propia familia. Por debajo del agua corría barro, a pesar que recién iban a la altura de la rodilla. Entonces decidimos quedarnos porque corríamos riesgo de salir y que nos arrastre, digamos, con auto y todo. Entonces tratamos de asegurarnos. Mis chicos, yo los empiezo a subir al auto encima del techo. Aparece una sobrina por el techo desesperada, la bajo por una escalera y le pido que me los calmen. Y a mi mamá, que está en silla rueda, estaba, no habíamos olvidado de ella. Cuando me pega el grito de la cocina, me dice, vengan, sáquenme, y ya lo estaba levantando. Entonces le agarro, primero le subo a una mesa y después vuelvo a agarrar a los chicos, aseguró a los chicos. De nuevo le veo que a la mesa también ya la levantaba. Entonces decidimos con mi papá cargarla encima de una camioneta que teníamos en la galería, en la caja. Gracias a él, sus pequeños hijos César y Camila transcurrieron por la experiencia extrema que les tocó vivir como si fuera una peligrosa aventura. Yo tenía miedo. ¿De qué tenías miedo, Camila? De caerme. Pero papá te sostenía, ¿no es cierto? Y me han bajado y después dijo el bombeo que uno por uno que lo saquen. Cuando terminamos fuimos evacuados, mi nene, el más chico, me dice, papá, ¿sabes qué me gustó andar en bote? Me dijo, sí, y él no se daba cuenta que es algo que habíamos vivido. Fue algo que en mi tristeza, no sé, me levantó, me hizo reaccionar y ver que, no sé, por ellos tenemos que estar de pie. A los padres de Julio César les tocó vivir una situación similar con la inundación del volcán del año 1945, cuando tenían solo 8 o 12 años de edad. Y en esta oportunidad se pusieron literalmente en manos de su hijo que lideró la evacuación. Todo lo poco que pudimos rescatar son aquellas cosas de metal que por ahí se pueden reparar, pero adentro los muebles no sirven nada, la ropa había que lavarla, pero igual queda muy fea, percudida. La verdad que es muy desesperante ver que todo el esfuerzo de una familia de año, en dos segundos se te pierde. Es muy feo. Yo lo veía a mi papá, mi papá no me decía nada, pero veía que la procesión iba por dentro. La vivienda de Gilda Fernández quedó totalmente destruida. Era un negocio grande que tenía en la esquina, que ese negocio venía en generación y en generación. Y se me tapó todo, no saqué nada, lo veía estandes, todo, todo, heladera, frizzle, lo que pude sacar, saqué y el resto quedó todo tapado. En la esquina funcionaba su almacén de ramos generales. Gracias a la solidaridad de una amiga, ya pudo relocalizar su despensa de forma provisoria y espera que la vida vuelva a mirarla con una sonrisa. Me dieron un lugar, una familia, sé que ahí estoy ahora con mi negocio. ¿Algo pudo restablecer el negocio? Sí, sí, tengo algo que, bueno, el gobierno nos ayudó con estantes, de lo que tenía, bueno, pero era más, pero bueno, ahora tengo, pero no me dieron mucho, pero es algo para poder empezar.